Y cantando más fuerte Yo, mi amor, yo sé que te hago falta Aunque tú no puedas aceptar Que estás enamorada de mí Por favor, ya deja de pensar mal de mí Si tú eres la mujer que ha hecho tan feliz a mi corazón Ya deja de pensar mal de mí Eres tú, la mujer que yo tanto quiero Y eres tú, la mujer que yo deseo Y eres tú, la mujer que yo tanto quiero Y eres tú, la mujer que yo deseo Por tu amor sincero Cantando, bailando Pegador Yo, mi amor, yo sé que te hago falta Aunque tú no puedas aceptar Que estás enamorada de mí Por favor, ya deja de pensar mal de mí Si tú eres la mujer que ha hecho tan feliz a mi corazón Ya deja de pensar mal de mí Y eres tú, la mujer que yo tanto quiero Y eres tú, la mujer que yo deseo Y eres tú, la mujer que yo deseo Por tu amor sincero